Es hora de noticias en CLL Televisión. Todo el acontecer noticioso en el primer canal interactivo de Aconcagua. Con éxito se realiza campaña de ayuda para Valparaíso en Yayay. A raíz del grave incendio que sufrió una parte de los cerros de Valparaíso, la comuna de Yayay comenzó una campaña para reunir alimentos no perecibles que vayan en ayuda de los más de 10.000 damnificados. La idea de esta campaña es poder recopilar la mayor cantidad de ayuda posible y así poder ayudar a los compatriotas que están sufriendo las graves consecuencias de este voraz incendio. Cabe destacar que desde la zona central se sectorizó la ayuda. De esta manera las regiones más cercanas a la catástrofe deberán aportar con alimentos no perecibles, comida y agua, mientras que las regiones más alejadas les corresponde el material para comenzar con la reconstrucción en los próximos días. Para finalizar, la máxima autoridad provincial hizo un llamado a la comunidad Aconcaguina para que esta campaña resulte todo un éxito. La ayuda se recibirá todo el resto de la semana en la parroquia San Ignacio de Loyola. Además, se contemplan shows y eventos en el Teatro Municipal de Yayay. Me parece muy bien la actividad en Yayayay. Hay tres centros de acopio, está la parroquia y las dos compañías de bomberos. Hay mucho voluntariado. Bueno, y hay que decirlo, felicitar a bomberos. Hay equipos de bomberos que están en Valparaíso y que van a seguir estando apoyando el incendio. Así que, no, felicitar a Yayayay. También quiero decirle que va un equipo municipal mañana a apoyar el tema de encuestaje y catástrofe de víctimas, de albergados. Así que, bien, hay harto trabajo en toda la provincia y estamos colaborando en ello. Yo he conversado con los seis alcaldes varias veces, están a disposición para despachar, para copiar ayuda. Y también va mañana aproximadamente 20 técnicos y profesionales de la mayoría de los municipios para apoyar a los albergados. Lo que más se está pidiendo es alimentos no perecibles, útiles de aseo, toallas, ropa de cama y agua envasada. Así que, bueno, eso están recibiendo los bomberos y la parroquia. Los vecinos y las vecinas de la comuna de Yayayayay han dado un ejemplo de solidaridad, viniendo hasta acá, hasta los tres puntos que estaban previstos. La iglesia, la parroquia de San Ignacio Loyola, la primera y la segunda compañía del cuerpo bombero. En estos tres puntos de acopio se han recibido una gran cantidad de alimentos no perecibles, de frazadas, de útiles de aseo, de pañales y de toallas. Y también ropa, que muchos vecinos, como dije, han traído hasta estos lugares para ir en apoyo de nuestros vecinos también de la quinta región, de ahí del sector de Viña Valparaíso. Así que, felicitaciones y agradecer también a cada uno de los vecinos de mi comuna que una vez más dan el ejemplo de la solidaridad que tiene el pueblo y la comuna de Yayayayay. Gracias por ver el video.